Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Hoy estoy aquí para decirles a todas esas personitas que desean viajar a México y que quieren saber cómo se saca el permiso para su carro por la página Banjército. Bueno, pues hoy aquí les voy a mostrar cómo se saca este permiso. Los documentos que vas a necesitar es tu tarjeta de residente de los Estados Unidos, el pasaporte, título del auto con el número BIN. Si tienes carro que acabas de comprar o lo estás rentando, ocuparás la registración. Vas a ocupar una tarjeta de crédito, tu licencia de manejar y tu correo electrónico. En la descripción del vídeo aquí abajo te voy a dejar el link de la página a donde vas a ir para que saques el permiso. Espero y le sea de mucha ayuda mi información. Y aquí vamos. A donde vas a ir a buscarlo, te vas a ir a la página Banjército. Vas a cliquear ahí y te va a llevar a esta página. Una vez que estés en esta página dice Sistema de Importación Temporal de Vehículos. Vas a ir a iniciar nuevo trámite. Vas a ir aquí. Vas a leer. Una vez que leíste, vas a aceptar y te va a mandar a esta otra página. Y vas a ir aquí. Vas a cliquear y cuando llegues aquí vas a leer y en este te dice en caso de que usted sea extranjero, antes de iniciar el trámite del permiso deberá ingresar a la página. Aquí. Esto es para tramitar su preautorización migratoria. Esto es como para las personas que son ciudadanas americanas o que son de otro país. Si eres extranjero, entonces puedes cliquearle aquí para que veas. Aunque aquí no me la está dando ahora. Pero bueno. Después vas a leer y aquí te dice aquí te dice el modelo de tu carro. Si es si es del 2007 y posteriores, te van a cobrar 400 dólares. Si es del 2001 hasta el 2006, te van a cobrar 300 dólares. Si es del 2000 y anteriores, te cobran 200 dólares. Después vas a ir a continuar. Te va a traer aquí a esta página. Aquí vas a leer todo lo que te diga. Después Aquí vas a leer todo lo que te está diciendo. Vas a leer todo y vas a cliquear aquí que has leído y aceptado y vas a continuar. Cuando llegues aquí, cuando cliques a seleccionar, te van a salir paisano, turista. Como te preguntaba en la página anterior, si eres ciudadano americano, que no seas paisano, que no seas de México, entonces vas a poner turista. Si pones turista, aquí te va a pedir, aquí te va a pedir la preautorización, el número de preautorización que te dieron si fuiste a la página anterior. Es como el permiso, pero si tú eres ciudadano americano o eres de México y estás residiendo aquí, entonces eres paisano. Entonces vas a seleccionar paisano. Una vez que seleccionaste paisano, entonces ya te va a pedir si tienes pasaporte, si tienes o la residencia. Ok. Y pues voy a poner pasaporte y luego aquí te va a decir si tienes, ok, como eres, estás en residente de Estados Unidos, vas a poner el IBC. Ok. Después vas a poner el número de tu documento y tu fecha de nacimiento. Y aquí vas a poner la fecha en que vas a ingresar a México. Ok. Después, una vez que ya lo hayas llenado, vas a continuar. Ok. Te va a llevar aquí. Aquí te dice el total de días que te van a autorizar, 180 días. Y se te va a vencer en esta fecha. Ok. Vas a aceptar. Después te va a traer aquí y te va a pedir... Aquí te va a pedir toda la información del importador, o sea, la persona que va a manejar el cargo. Toda la información que diste es del pasaporte. Toda la información aquí la vas a poner. Vas a poner la dirección de tu correo a donde te va a llegar el permiso por correo. Solo te piden la dirección, pero el permiso te llegará a tu correo electrónico. Bueno, me sacó la página, pero después de ahí te va a pedir que llenes toda la información de tu carro, del carro que vas a llevar. Contestar todo lo que te dice ahí. Después te van a pedir la copia de tu pasaporte y te van a pedir la copia del registro de las placas de tu carro. El más reciente, o sea, el de este año. Lo vas a subir, pero aquí es donde yo batallé un poquito porque no sabía exacto. No es nomás subir la foto, no es nada más subir la foto, sacarla con tu teléfono y subirla. Sino que la tienes que convertir en este estilo. Una vez mandada y te van a decir si te la aceptaron porque la foto debe de ser menos de mil megabytes. Entonces la tienes que convertir en esto para que te la puedan aceptar. Una vez que ya te hayan aceptado las fotos, es todo lo que vas a hacer. Solo te va a tocar esperar. El primer correo que te van a mandar te van a decir que tu solicitud fue aceptada. Eso te llega luego, luego a las 24 horas. Después del otro correo ya es cuando te van a mandar tu permiso. Y ya tú lo puedes imprimir y esa es la hoja que te vas a llevar para cuando viajes. Y básicamente eso es todo. Es bien fácil. Lo puedes obtener en menos de 38 horas. Así es de que esto es bien rápido. Esto es bien rápido y es la mejor manera. O sea, es bien fácil. No tienes que salir, no tienes que ir a madrugar y hacer línea. No pagas por copias porque cuando uno va a sacarlo aquí mismo, te cobran por sacarte la copia. Porque tienes que llevar copia de tu pasaporte, copia de todo. Y aquí nada más las imprimes y las mandas. O sea, es bien fácil. No tienes que parar en la frontera y hacer esas largas líneas. Oh my goodness. Esto es bien fácil. Es mi primera vez que lo hago y no va a ser la última. Espero seguirlo haciendo de esta manera. Y pues espero que les haya gustado. Espero que les haya servido esta información. Y pues nos vemos en el próximo video. Espero y que me decíen buen viaje. Y les deseo también buen viaje a todos los que van a salir este diciembre. ¡Gracias!